Contigo al Centro Institucional de Pérez de León está ubicado el SEMI Institucional, donde se atiende a aquella población que tenga un perfil que se adecude a la convivencia social. La directora del centro, Wendolin Chávez, dijo que estas 600 personas cometieron variedad de delitos, entre ellos robos y venta de drogas. Bueno, en realidad nosotros tenemos todo tipo de delitos, ¿verdad? Todo tipo de delitos, no hay uno específico, ¿verdad? Tenemos todos los delitos, ahora en esta última población que salió sí son delitos más específicos, ¿verdad? Pero en general nosotros manejamos todo tipo de delitos. ¿Pero por mencionar algunos? Robos, todo lo que son psicotrópicos, delitos sexuales en general. Aquí se favorece la desinstitucionalización de la población penal, a través de los beneficios otorgados por el Instituto Nacional de Criminología y Juzgado de Ejecución de la Pena. De esta manera lograr que se ejecute la sentencia fuera de un programa cerrado. En el centro penal de Pérez de León llega a la población que fue sentenciada por los tribunales de justicia, donde reciben una atención inmediata, tomando en cuenta el tipo de delito y características personales. En el centro tiene la capacidad para que 30 privados de libertad, que se encuentran bajo la modalidad de confianza, lleguen a dormir, pues cuentan con dos módulos. El programa semi-institucional es otro programa de adaptación social. ¿Y capacidad para cuantos personales? Bueno, nosotros podemos manejar 600 beneficiados, más o menos. Alrededor de 32 beneficiados por día pueden existir a pernoctar al programa, acá en los módulos. Además, a los privados de libertad les brindan atención individualizada y en grupo. Además, cabe indicar que esas personas nunca deberán constituirse en una grave amenaza para la ciudad, sino que deberán contar con un proyecto de egreso para la inserción comunitaria. El centro semi-institucional tiene años de existir, muchos, muchos años, 30, 40 años, ¿verdad? Lo que pasa es que, como usted bien lo dice, ahora hay un auge social, ¿verdad?, en ese sentido. Pero este programa tiene años de existir, el cumplimiento es excelente, los beneficiados aprovechan en general el beneficio, ¿verdad? Entonces, pues, esta situación del egreso a la población penal no es nueva, o sea, es de todos los años y en general este año ha sido constante. Para que la gente conozca, digamos, qué tipo de... Precisamente, algunos de esos privados de libertad participaron en una actividad organizada por la pastoral penitenciaria.